La laguna de Aculeo, expertos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos descartaron, como se creía hasta hoy, que haya sido la sequía la responsable y apuntan al rol del Estado. Esto porque, según sostienen, no supo poner límites a la extracción de agua, lo que hizo desaparecer por completo el balneario hace ya tres años. Hace unos años este camino no era así. Hoy la sequía muestra sus estragos. Los locantaños fue una laguna donde niños y adultos disfrutaban del verano. Hoy el calor extremo se siente peor que nunca, lo que algunos denominan el desierto de Aculeo. Yo me acuerdo que mi hija, una niña, que se tiraba piquero de ahí, de ese muro ahí, en pleno mes de enero. Y como pueden ver ahora, que es lo que hay nada. Solamente arena y sequedad. Da mucha pena ver este lugar ahora, después que era tan bonito. Era un paraíso, un paraíso. De ese paraíso, hoy solo quedan recuerdos. Hace tres años que la laguna Aculeo se secó por completo, pero antes hubo luces de que esto iba a empeorar. Peces muertos, agua de color verde, todo eso demostraba que el ecosistema estaba a punto de colapsar. En esos años, el desvío irregular de agua ya se estaba acentuando. Se otorgaron derechos de agua de la laguna Aculeo, siendo un bien privado, a terceros que no son dueños. Se otorgaron derechos de agua de pozos profundos, agrícolas. Se cambiaron derechos de agua de otros lugares a esta zona. Tanto fue la extracción de agua no controlada, que de paso el turismo también murió para muchos en la zona. Lugares donde acampar prácticamente ya no quedan. La poca agua de pozo que hay, con suerte, alcanza para sus residentes. ¿Pero quién es el responsable? Para mí el Estado es el responsable. O sea, nosotros cuando salió el informe anterior, que decía que esto era producto mágico de la mega sequía del cambio climático, que éramos víctimas, nadie creyó en ese estudio. Sabíamos que había una negligencia del Estado que nos dejó abandonados y que permitió esto. Hoy por primera vez hay estudios que corroboran la teoría de los residentes. Más allá del cambio climático y la sequía, hay otro responsable. El Estado fue el que otorgó esos derechos de agua sin hacer un estudio de las consecuencias que iba a tener en la sociedad, en la parte social, en la parte ecológica. Entonces el Estado es el responsable. Pablo trabajó esta hipótesis durante años junto a un grupo de expertos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. El año 2019 desarrollaron el primer estudio. Desde ahí la teoría de que fuera la sequía la responsable de la desaparición de la laguna nunca los convenció. Pero hubo otro detalle que les llamó la atención. Entre un 70 y un 80% del agua que ingresaba a la laguna se cortó. Y se cortó agua arriba y se generaron desviaciones. Y esa agua actualmente se utiliza para otros propósitos que tienen que ver más con sectores productivos que más con el desarrollo sustentable o ecosistémico de la laguna. Entre 2018 y 2021 se abrieron 42 expedientes de fiscalización. Son en su mayoría por extracciones de agua no autorizados que se contrataron 14 infracciones y fueron cursadas multas. Aunque los expertos ven difícil que esta laguna pueda recuperarse de forma natural, para los residentes la esperanza de volver a ver agua en el que en el pasado fue un paraíso sigue viva. ¡Oh, seriado pregunta! ¡Oh! ¡Oh, seriado! ¡Oh, seriado! ¡Oh!